Hola, soy Carlos Tromber y te quiero hacer una invitación, te quiero invitar a viajar en el tiempo con mi novela, mi última novela, Los Alquimistas del Tiempo. Una tormenta solar que está a punto de cambiar el curso del tiempo. La madre de Javi, nuestra protagonista, está pasando por serios problemas económicos al punto de que ya no puede pagar sus deudas. Por su lado Javi comienza a experimentar sucesos extraordinarios cuando sus manos entran en contacto con billetes y monedas. A partir de entonces se verá envuelta en peligrosos viajes temporales donde descubrirás los misterios que se esconden en los entresijos de la realidad. Ojalá te guste. Un abrazo.